1 de mayo, Día del Trabajador, y claro, en este día tenemos que hablar de eso, de trabajo, y de lo complicado que tienen en algunas ocasiones algunas de las personas que, aun teniendo trabajo, no pueden permitirse ciertas cosas. Fijaos que tiempo atrás hablábamos hasta de un término que nos parecía muy interesante, el de los trabajadores pobres, la pobreza laboral, es decir, personas que incluso con un puesto de trabajo en activo no ganan lo suficiente, casi casi, para cubrir sus necesidades o su día a día. Bueno, esto es interesante porque si nos fijamos ya en un espectro de edad como el de los jóvenes menores de 30 años, resulta que de estos días atrás sacamos un titular que es el siguiente. Los autónomos menores de 30 años en nuestro país están atrapados en la imposibilidad de emanciparse. Es una realidad de la que queremos hablar con la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de nuestro país, la UATAE. Su secretaria general es María José de Landaburu. María José, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo no sé si la pillamos trabajando en este día 1 de mayo, este Día del Trabajador, que también, oye, otra forma de celebrarlo sería descansar, ¿eh? Por supuesto, hay que hacerlo además, hay que celebrar que hay muchos trabajadores que han conquistado derechos a lo largo del tiempo, pero también es una jornada para reivindicar que hay muchos otros que, desgraciadamente, pues no lo hemos conseguido. Por tanto, es un momento siempre agridulce de celebración y de reivindicación. Y en eso me hallo las dos cosas. Bueno, pues fíjate, María José, que hablamos muchas veces con vosotros, ¿verdad? Ponemos datos sobre la mesa. Hoy volvemos a ver otros. Aquí en nuestro país se calcula que hay casi 214.000 trabajadores autónomos menores de 30 años. Son datos de la última encuesta de población activa. En el caso de los trabajadores autónomos, en esa franja de edad, el 98,5 cotizan por la base mínima. Y podríamos decir, y fíjate, según datos de la Eurostat, la Eurostat es la oficina estadística europea, en España los jóvenes se emancipan de media a los 29,4 años. O sea, lo que nos cuesta poder finalmente emanciparnos, seamos trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. Sí, sí. Bueno, nos cuesta, de hecho, unos 10 años más que en otros países, por ejemplo, del norte de Europa. Y esto tiene una trascendencia muy importante para la maduración personal de las personas que efectivamente no se pueden emancipar, y eso en términos de bienestar es muy grave. Pero también tiene una causa, ¿no?, que es básicamente económica. Y eso significa que tenemos jóvenes pobres, hilando un poco con tu muy buen traído argumento del principio. Efectivamente, tenemos jóvenes, en el caso de los autónomos, que, como has dicho, en su inmensísima mayoría, casi la totalidad, cotizan por la base mínima. Eso significa que es que están teniendo ingresos bastante inferiores a los 900 euros. Si de ahí quitamos las cotizaciones a la Seguridad Social y de ahí quitamos también los impuestos que, lógicamente, tienen que ingresar, pues estamos hablando de personas que muy difícilmente van a poder emanciparse. La verdad es que esto, fíjate, estaba leyendo otro dato, ¿eh?, el joven que da el paso a trabajar por cuenta propia, ¿no?, es decir, poner en marcha una idea, un proyecto, está obligado a permanecer más tiempo en el hogar familiar. Sí, porque, fíjate, además, quien quiere poner en marcha una idea necesita financiación. Esto es que es así, aunque la actividad propiamente dicha no le exija hacer una gran inversión, que en muchas ocasiones sí que exige inversión, pero aunque solo sea para mantenerse, ya necesita dinero. Y ese dinero los bancos no se lo están dando, no están facilitando en modo alguno la financiación para las personas jóvenes que quieren emprender. ¿Qué tienen que hacer en este caso? Pues recurrir a la familia, claro. Bueno, es una dinámica perversa de alguna manera, porque no solamente tienen que seguir viviendo con sus padres, sino que además en muchas ocasiones les están debiendo ya dinero de la propia inversión de poner en marcha la actividad. Con lo cual las circunstancias efectivamente no son nada fáciles para ellos. Claro. Uno piensa, ¿no?, ya no solo es suficiente poner en marcha, o ya no cuesta solo, poner en marcha una idea, un proyecto, un negocio que vaya funcionando, tener una serie de ingresos por lo menos para mantenerme. Claro, esto, lógicamente, mantenerse uno solo, muchas veces fuera de casa, cuesta mucho, ¿no?, dejar el hogar. Sí, pero yo quiero insistir además en que esto, en que hay que analizarlo no desde la perspectiva solamente de los jóvenes, que hay claramente que hacerlo, sino también de la pérdida de valor. O sea, ¿cuántas buenas ideas impulsadas por personas, por hombres y mujeres menores de 30 años, no se pueden poner en marcha precisamente por esto? Porque no lo estamos atendiendo, porque ni desde las políticas públicas hay un claro impulso para estas personas y estas ideas, ni desde luego tampoco desde el mundo financiero, que inmediatamente lo que pide no mira en absoluto la idea, y de esto tenemos nosotros mucha experiencia, porque acudimos permanentemente a los bancos presentándoles ideas de jóvenes. Entonces, bueno, pues no miran la idea, sino lo que miran es si tienen un respaldo económico de detrás, si efectivamente alguien les va a avalar o van a poner algún bien inmueble para garantizarlo. Es decir, desperdicio de valor, desperdicio de riqueza y desperdicio de desarrollo de un impulso que como países estamos necesitando y que fundamentalmente radica en las personas jóvenes, por ley de vida, porque los que llevamos teniendo mayor edad, pues nuestras dinámicas de generación de talento y de capacidad y de esfuerzo van disminuyendo, como es lógico. Pues bien, justamente ahí, que es donde está el valor, es donde no lo estamos aprovechando. Está claro. Permíteme, María José, que saludemos, porque nos está escuchando además atentamente hablando de todo esto, a uno de esos jóvenes emprendedores de nuestro país. Él se llama Arturo. Arturo Abad. Arturo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Arturo, iba a decir menor de 30 años, pero me parece que ya no por muy poquito, ¿no? Sí, lo acabo de cumplir. Recién cumplido. Pues felicidades, Arturo. Gracias. Arturo, como hemos dicho, emprendedor, autónomo, ¿a qué te dedicas? Soy autor, escribo, y bueno, de los libros tú vives una parte, pero sobre todo lo que yo vives son las charlas, los encuentros con autor, talleres, escribo sobre todo literatura infantil, y bueno, hay mucho, te llaman para hablar con los niños o los adultos que han leído tu libro y también cobras de eso. ¿Cómo se te ocurrió, por qué decidiste o optaste por lanzarte a ser autónomo, a promocionarte a ti mismo? Pues tenía dos años de paro y dije, bueno, pues voy a aprovechar esto que me gusta, vamos a ver si sale bien. Empezaron a salir clientes y tal, y luego dije, bueno, pues me tendré que quedar de alta autónomo. Claro, entiendo que significa, dice, tenía dos años de paro. Antes fuiste trabajador por cuenta ajena. Sí, claro, por supuesto. Bueno, quizás con esa pequeña cama elástica, ¿no?, que suponen esos dos años de paro, dijiste, bueno, pues venga, me lanzo, me lanzo a por esto. Estamos hablando hoy, Arturo, de lo complicado que tienen muchos jóvenes autónomos, menores de 30 años, o en torno a los 30 años, para emanciparse, para independizarse. No sé si es tu caso, porque claro, hay que hacer frente, ¿no?, a poner en marcha una idea, un negocio, con no pocas dificultades, como para encima, a lo mejor, constituirse solo, ¿no?, dejar a la familia. Claro, no es fácil. Yo ahora mismo, pues pago un piso, tengo suerte, no es muy caro, y me he podido emancipar, pero siempre está muy precario, sobre todo porque la cuota autónomo no depende de cómo te vaya el mes. O sea, tú, en teoría, facturas 100 euros y tú tienes que pagar tu cuota autónomo completa. Claro. Entonces, no está pensado para que tú puedas vivir de eso. Tienes que facturar muchísimo, y claro, si encima te dedicas a algo artístico, pues más difícil lo tienes, ¿no? Claro. Tú conoces muchos compañeros en torno a tu edad, o menores a tu edad, que sean autónomos, y que todavía, claro, estén viviendo con sus padres, con la familia, porque su actividad no les genera todavía el ingreso suficiente para poder emanciparse. Sí, la mayoría. Y esos son los que pueden pagar el autónomo, los que no tienen que buscarse la vida para poder cobrar, y muchos no sé si que están dados de alta. María José, el caso de Arturo, lo que nos está contando es de, bueno, casi, casi podríamos decir que él es, en cierta forma, un privilegiado, pero nos cuenta, ¿no?, como alrededor de él hay una infinidad de casos de esto que estamos hablando, ¿no? Sí, porque es lógico, es un poco lo que hablábamos antes, al inicio de una actividad, lógicamente los ingresos son pequeños, y efectivamente la cuota, la base mínima, es así, es inamovible, y una vez que se te acaba la tarifa plana, si tienes derecho a ella, pues tienes que hacer frente a casi 300 euros, ¿sí o no?, aunque no hayas facturado nada. Este es uno de los grandes problemas del sistema de cotización en este país, que a nuestro juicio es injusto, porque efectivamente deberían cotizar más quienes más tienen, y quienes no ingresan, pues tener unas cotizaciones mínimas, que les permitan seguir adelante, claro, es que si no es muy complicado. Y luego el porcentaje de los alquileres, lo que suponen de ese entorno. Tú fíjate que hay ciudades en España que oscilan el 70%, en Aragón no, va entre el 30 y el 40%, pero claro, estamos hablando de que en unos ingresos de en torno a 900 euros, si tienes que quitar 300 de la cuota de la Seguridad Social, y si además tienes que coger otros 400 o 500 para pagar el alquiler, es que es prácticamente imposible. Es imposible, porque luego el alquiler tiene añadido normalmente otros gastos. Sí, no solo el alquiler, es la luz, y luego la costumbre que tenemos de comer todos los días, ¿visto?, claro. La mala costumbre, ¿verdad?, casi, casi. La mala costumbre, por eso los autónomos y las autónomas somos delgaditos habitualmente. Sí, suele ser, es verdad. Arturo, ¿te ves reflejado en esto que nos está contando María José? Completamente, tienes que hacer malabarismo. Lo que es el sistema de autónomos en España, yo creo que en ningún momento está pensado, ni para generar economía, ni para ayudar a los autónomos. Está generado para crear, digamos, casi podría decir saquear impuestos. ¿Lo puedes conseguir? Genial. ¿Qué no? Lo que estás haciendo es favoreciendo la economía sumergida. ¿Por qué no? No está pensado. Es imposible que puedas empezar en una iniciativa empresarial con esas cuotas. A eso sumarle el 15% de IRPF, el IVA, que en teoría se le da al cliente, pero a mí me dice el cliente, mira, yo tengo este dinero, y de aquí tú le quitas todos los impuestos. Entonces, al final, yo pago el IVA, pago el IRPF, el alquiler, por supuesto, que ahora con temas de B&B, los centros de las ciudades, cada vez es más difícil encontrar un piso en condiciones. Es que es absurda la situación, porque no está pensada para nosotros, está pensada para otros intereses. Arturo Abad, Arturo, gracias por contarnos tu caso, de verdad, y ánimo, enhorabuena con esa iniciativa y ese proyecto personal. Gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, y María José, vamos a intentar terminar con algo positivo, no sé, algo de esperanza, de ganas para nuestros jóvenes. Bueno, yo creo que lo más positivo es que ellos existen, que están ahí, que tienen ese impulso, y que más tarde o más temprano saldrán adelante. Lo que sucede es que deberíamos intentar entre todos ponérselo más fácil, claro que sí. María José Landaburu, secretaria general de esa Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, gracias por haber valorado con nosotros esos datos que conocíamos, lo que les cuesta a nuestros jóvenes emprendedores poder emanciparse, la gran mayoría, de hecho, casi no pueden ni hacerlo. Un saludo, buenos días, y feliz día del trabajo, aunque suene un poco así. Feliz día de mayo, así es. Gracias y buenos días. Gracias. Gracias a Dios. Gracias.